Los compositores, ceñidos tradicionalmente a manejarse con los limitados sonidos de los instrumentos corrientes, encuentran inesperadas posibilidades de renovar los principios de la creación musical mediante la utilización de recursos técnicos como la banda magnética y los discos. De acuerdo con esta teoría, Mauricio Cagel, músico, director de orquesta y realizador cinematográfico nacido en la Argentina en 1931, realiza actualmente en Colonia, Alemania, trabajos de investigación y creación que han despertado el interés del mundo artístico europeo, donde se destaca como una de las personalidades más trascendentes de la música moderna. La música moderna La música moderna